Hola, te invito a que te unas a mí a reírnos juntos, no me dejes solo en esto, de mi país, tuyo y de mi comunidad. Hoy, 29 de septiembre de 2024, en Cuba le están dando esto a niños menores de 13 años. Persona que sea mayor de 13 años no sabe qué tipo de pollo puede comer, no sabe qué carne va a ingerir en su dieta. Cuba está completamente sin alimentación, Cuba está completamente abandonada en una catástrofe. No hay de nada, no hay salud, no hay comida, en Cuba no hay de nada, la gente está comiendo aire, la gente está comiendo arroz, sol. Pero no, los cubanos dentro de Cuba y los cubanos en el exterior están preocupados porque Cuba, 56 o 55 años después, tiene una Miss Universe. Señores, pero ¿sabe qué es más cómico y qué es más irónico? Que la Miss Universe hace años que no vive en Cuba, vive en Miami. Y dice ella que ella está muy contenta porque ella va a representar al pueblo de Cuba. Es decir, vamos a suponer que la Miss Universe gane el certamen. ¿Para dónde va el dinero? Para las madres que tienen a los niños sin comer en Cuba, para los ancianos que andan sin salud. ¿Para dónde va el dinero en caso de que la Miss Universe sea Cuba? Señores, pues nada, es la ironía de la vida y a los que nos lleva la ignorancia y nos lleva la falta de dignidad y lo que nos lleva la falta de todo, que nos preocupamos por estupideces. Nos vemos en la próxima. Reflexiones de combate. ¡Ay, me es un Ibai, me es un Ibai!